y la extinbiriche Sasha Sokol ratificó ya su denuncia en contra del famoso productor mexicano Luis de Llano Macedo, así lo comunicó su representante legal a través de las redes sociales de la cantante. Con esta demanda, Sasha solicita, entre otras cosas, que se obligue a Luis de Llano a ofrecerle una disculpa pública por sus acciones y declaraciones y una indemnización económica que será destinada 100% a una organización de lucha contra el abuso sexual infantil. Sasha además dijo que pretende inspirar a otras víctimas a denunciar sus historias de abuso. Recordemos que ella había contado su historia, había dicho que mantenía una relación amorosa desde muy jovencita con el que era el productor musical de su banda, que era Luis de Llano. Entonces, bueno, esperaremos en las próximas semanas que es lo que sucede. Porque él lo niega rotundamente. ¿Tú crees que...? No, él no lo niega. No, 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 pero él niega que haya sido abuso sexual. ¿Tú crees que vaya a decir una disculpa pública? Yo creo que Luis de Llano, como caballero que es, si ella le pide, le ofrece, le pide una disculpa, pues él la debería de ofrecer y decir esto sucedió. Sí, debería. Yo creo que es lo mínimo que puede suceder, porque si ella quiere, puede mandar una demanda legal y ahí sí se complica porque efectivamente hay entrevistas en donde Luis ha platicado la relación que ellos tuvieron, siendo Sasha menor de edad. Fuertísimo, eso es lo menor, 14 años, ¿no? 15. Muy fuerte, muy fuerte. Guau, guau, guau. Bueno.